¿Qué es el candidato a diputado y para Pedro Escobedo, que son los distritos y los municipios en los que está compitiendo Juan Carlos Piña? Y bueno, uno de ellos es la propuesta de seguridad y también el tema deportivo. Así es que le damos la bienvenida, agradecemos la presencia de nuestro invitado y le preguntamos así de pronto a Juan Carlos, es muy importante el tema del asegurado hoy en día, ¿no? Sin duda, Claudio, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Fíjate que el tema de la seguridad es prioritario. Hemos platicado con la gente y les hemos compartido que evidentemente necesitamos trabajar todos en conjunto, pero nuestra propuesta va más allá. Queremos que la gente no vea de nuevo a los delincuentes en la calle a los tres días de que cometieron un delito. La gente está cansada de que tienen que ir a denunciar y que a los dos días ven tan campantes como siempre a los que cometieron a su casa. Por eso es que queremos legislar, ahora que tenemos la oportunidad de ser candidatos a diputado local por el décimo distrito, con una iniciativa que se llama que el que roba no salga. El que roba no salga. Así es. La idea es reformar la ley porque se quitaron todos los delitos graves. Y hoy con el nuevo sistema de justicia penal es muy fácil que los que cometen un delito de manera inmediata y rápida estén de nuevo en la calle. Entonces, queremos en materia de seguridad general que el que roba no salga. Porque los delitos patrimoniales son los que más le pegan al ciudadano, Carlos. Me parece que es un acierto de tu parte el darte esta oportunidad de proponer a la gente que las penas se sancionen con más habilidad. Así es. Este tipo de penas. Que coinciden un delito el que lo hace una y dos veces sepa que no se le va a permitir que lo vuelva a hacer. Que no lo vean como un deporte. En el hecho de decir, bueno, pues vamos a arriesgarnos. Si nos agarran, está todo dar porque a los dos días salgo. Y si no, pues por lo menos ya tenemos el gasto para hacer lo que normalmente hacen. Que esto viene ocurriendo con más insistencia en los últimos meses en lo que se aprobó el sistema penal acusatado aquí en Querétaro. Se dio un incremento mucho el índice de delitos de este tipo. Y me parece que hoy es indispensable que los ciudadanos tengan este tipo de propuestas. Y sobre todo, que realmente se lleguen al Congreso local. Efectivamente. Esto es lo que necesitamos. Que las leyes sean reforzadas y que sean modificadas a lo que el ciudadano busca. Por eso es que hay un diputado local que gestione y trabaje es importantísimo. En este caso, me imagino que estás tocando el tema del robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a comercio, porque son distintas las sanciones que había en el antiguo COVID. Efectivamente. Son los delitos patrimoniales y lo que buscamos es que la gente que trabaja y todos los días sale a chambear para poder conseguir un patrimonio. No se ve afectado a través de personas que solamente están buscando cómo hacer mal. ¿Qué te has encontrado Juan Carlos en el tema de seguridad? Yo noto a la gente, la verdad, los reportes que hemos hecho en Itácora, la gente muy desesperada ya con el tema de la inseguridad. Tenemos información de que hay gente que incluso está tomando acciones por su cuenta propia para, si ve a algún ratero, algún delincuente, detenerlo en ese momento. Y muchos de ellos incluso hacer algo, empiezan a cobrarse con su propia mano de la colegía en cualquier situación. ¿Qué te has encontrado Juan en estos reportes? Fíjate que tienes razón. Uno de los temas que la gente hoy más le preocupa es la situación de que puedan organizarse ante la nula actividad policial. Y eso nos lo encontramos ayer en la estancia donde la gente nos compartía que ellos ya se organizan, tienen grupos de WhatsApp desde hace mucho tiempo, donde toda la noche están velando la casa de sus vecinos y la casa torpe. Lo que queremos nosotros, y se los compartían, es poder trabajar en equipo, generar todas las condiciones para que se sientan más seguros. Desde el Congreso local se puede hacer mucho el tema de seguridad. Carlos, ¿qué otras medidas, qué otras iniciativas, además de este interesante programa de que roba no salga, estás contemplando? Uno de ellos es reforzar la posibilidad de incremento en los cuerpos policiales. Hoy en Pedro Escobedo y en San Juan del Río tuvimos una reducción del número de policías. Esto tiene que ver también con la nueva reforma, donde todos los policías tienen que aprobar los exámenes de control y confianza, que es una medida adecuada porque necesitamos tener una policía confiable, pero tenemos que acelerar los mecanismos para que nuestras academias policiales salgan cada vez más y mejores policías. No podemos seguir teniendo la oportunidad de que cada seis meses salga un número de policías tan reducido que no permite combatir el crimen como hoy los ciudadanos lo están necesitando. Es un hecho que las policías se tienen que reforzar, se tiene incluso que en algunos sentidos capacitar también, me parece que ahí hay un déficit también de formación en los policías, pero para empezar creo que uno de los temas más importantes que es el dotar de mayor elementos a los municipios, en este caso San Juan de Río y Pedro Escobedo, más o menos has considerado cuántos, en qué medidas se puede incrementar, siendo realista porque ya escuchamos a algunos candidatos de otros partidos políticos que andan proponiendo cosas muy difíciles de lograr, como candidatos industriales de policías, no se puede crear tan de la noche a la mañana, ¿qué es lo que se puede hacer realmente? Lo que tenemos que acelerar son dos cosas, primero que los mecanismos para que la academia saque más policías, sean más rápidos. Y segundo, tenemos que darle un mejor sueldo y un mejor lugar a los policías. En la medida en que laboralmente sea atractivo ser policía, más gente se va a ir a inscribir. Hoy hay muchas inscripciones, hay muchas ventanillas para poder ser policía, pero los ciudadanos no acuden. No acuden porque el ser un policía hoy no es redituable y eso es lo que tenemos que cambiar en la medida de la ley. Pero por supuesto que tenemos que brindarles a los municipios la suficiente fortaleza financiera para que puedan tener esa ocupación y esa oportunidad. Es decir que el secreto está incluso en el presupuesto del propio ayuntamiento para poder tener una partida ya presupuestada y dotarla directamente al tema de seguridad. Efectivamente, si ya hoy en día tenemos policías que han pasado sus exámenes de control y confianza, pues vamos a darles a esos policías también la oportunidad de tener un mejor sueldo y un mejor salario. Desde ahí tenemos que hacerlo otra vez en la legislatura. Y entonces será más atractivo para que más jóvenes o más hombres y mujeres que están buscando una profesión y una dedicación en la vida puedan buscar ser policías. El tema de la seguridad es tan sensible, Juan Carlos, que por ejemplo, seguramente hay gente que va a estar siguiendo este video a través de redes sociales. Puede haber vivido alguna situación afectada por algún delito. ¿Qué le dirías a algún ciudadano que está viviendo, que está teniendo que acudir a a la fiscalía a poner algún, a alguna aclaración, a hacer algún tram, alguna cuestión de, de alguna denuncia? ¿Qué le dirías a un ciudadano que está viviendo esto? Que tenemos que acelerar la conducción del nuevo sistema. Anteriormente había situaciones importantes que ayudaban en el sistema anterior y que hoy la gente está solicitando. Toda situación se tiene que mejorar y por eso necesitamos acelerar el proceso. No podemos permitir que dentro de seis o nueve años apenas tengamos el número de policías egresados suficientes como los que teníamos hace tres años. Por eso creo que una parte importante es acelerar el procedimiento que hoy estamos viviendo. ¿Y qué se han equivocado los políticos con ganas del tema de seguridad? Digo, siendo digamos críticos pero a la vez con positivos. Me parece que hay muchas áreas de oportunidad, Claudio. Hay muchas áreas de oportunidad y el primero es hacer equipo con la gente. Si la gente no está enterada de por qué no hay menos policías, de qué se está haciendo en materia de seguridad, de cómo puede haber una participación porque incluso la participación y lo que la gente hoy hace para cuidarse en una comunidad puede ser aprovechado de manera oportuna y de manera positiva por las autoridades municipales a través de una organización ciudadana. Pero si hay un aislamiento, entonces sencillamente estamos teniendo dos equipos de defensa que no juegan para un mismo fin. Exacto, no hay un beneficio táxico de esta situación. Y bueno, también hay que decir que en el tema de seguridad, antes de pasar al tema deportivo, que es otra de tus propuestas que más estás manejando en estos días, en el tema de seguridad todavía está pendiente asuntos muy particulares en el tema del abejiato, por ejemplo, que tú sabes que y lo has vivido porque vives en Escobedo y tienes todo el pulso de lo que ocurre en ese municipio, es muy común que se roben a los animales y ahí la gente pide que se incrementen las sanciones y me parece que no ha ocurrido al grado que la gente está pidiendo. Así es, necesitamos trabajar no solamente en el abejiato, sino también cuando le roban a nuestros productores en el campo. Hoy le roban hasta las tapas de sus hidrantes, le roban sus herramientas para el trabajo, le roban en el pozo los mecanismos para que su pozo pueda... El suministro eléctrico, así es. Y la verdad es que lo que nos han compartido los productores es que sienten una gran tristeza al ver que no le dan la misma prioridad a un robo, a un pozo, a un robo, a un hidrante, a la posibilidad de atender este tipo de necesidades en el abejiato como a un fraccionamiento, cuando los dos tienen el mismo grado de importancia. Exacto. Y desde luego para un representante popular debe de ser tema de preocupación y sobre todo de ocupación, Juan Carlos. Y bueno, en materia deportiva es otro tema también muy importante, tiene que ver mucho con los jóvenes. ¿Qué tienes en temas deportivos? ¿Qué propuestas es la que estás planteando? Fíjate que nos dimos cuenta, Claudio, en los recorridos previos a la campaña, en la época de intercampaña, que hoy necesitamos combatir la drogadicción y las adicciones. Y para hacerlo no podemos hacerlo a través solamente de promesas que no se van a cumplir. Queremos y hemos dispuesto que en todo el Distrito 10, donde estamos participando, todos los días los jóvenes tengan actividades extraescolares. Que garantizaremos que sus hijos después de la escuela tengan clases de karate, de guitarra, de música, de danza, de pintura. Que permitan que después de las clases los niños tengan una disciplina y no se metan al celular, que no se metan a la tele, estar todo el día ahí pegados y que el día de mañana cuando salgan más adolescentes o más jóvenes a un grupo que lo rodee, no estén con la necesidad de probar ciertas drogas o de caer en las adicciones. Es un riesgo muy latente. Y que si nosotros logramos formar seres humanos con disciplina, con una idea de que el día de mañana tienen un gran futuro, estoy seguro que menos de ellos estarán aceptando este tipo de ideas sobre las drogas y las adicciones. Ahora, ¿esa es la propuesta? ¿Cómo implementar la nueva? Vamos a garantizar primero, hoy en día se tiene una propuesta de la Secretaría de Cultura que vamos a seguir impulsando. Y a través de INDEBEC estaremos garantizando la oportunidad de que haya maestros en cada localidad. No podemos seguir generando que las personas tengan que ir de su comunidad a la cabecera municipal, a la Casa de la Cultura o a la Unidad Deportiva para tener una disciplina. Tenemos que llevarlas hasta allá. Acercarles las disciplinas. En Pedro Escobedo hemos avanzado en gran parte. Hoy se dan clases de guitarra, se dan zumba, se dan clases importantes de cultura, pero necesitamos ampliarlo. Y se amplía a través del recurso, de tener el dinero suficiente a través de los municipios para que puedan llevar este tipo de disciplinas. Así es, amigos de Bitácora Radio. Bueno, pues estas son algunas de las propuestas que está presentando Juan Carlos Piña en el décimo distrito local aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, vamos a seguir entrevistándolo. Pueden seguir estos videos en sus redes sociales y también en Bitácora Multimedios. Y bueno, termina este bloque, pero seguimos con otro más y pueden seguir consultándolos en estas plataformas. Gracias.